Angélica Ortiz Castro tomó protesta como la nueva presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Dolores Hidalgo. Con la presencia de la diputada Ruth Tizcareño, así como de militantes y simpatizantes del partido, fue como ahora el PRI presentó su nueva cara de frente a las elecciones 2024. Los retos están en la puerta y nos estamos preparando de la mejor manera posible. ¿Cómo nos estamos preparando? Trabajando, trabajando como lo sabemos hacer nosotros mismos, afuera, en las calles y con nuestra gente. Con la consigna de recuperar Dolores Hidalgo, el PRI comienza a cerrar filas y buscar recobrar vida. Además, también buscan hacer una reestructuración en todos sus ámbitos políticos. De esta forma, el PRI inicia su andar para las próximas elecciones del 2024. Es tiempo de sumarnos al trabajo en conjunto. Es tiempo de que los revolucionarios recuperemos nuestro territorio. Los invito a enfrentar Dios el gran reto de la elección 2024. Con imágenes de Rafael Juárez, para Más de Acá, Adrián López.